La policía cree que entre los clientes de ese lugar podría estar el asesino. O que incluso el tipo que tomaron preso podría haber matado a Daniela Solís. Ya veo. Es que encuentro terrible todo esto. O sea, digo, ya existía un lugar así donde estaban esas pobres chicas. Pero esto es perfecto para nosotros, Benjamín. Porque Felicía no se va a mantener ocupado. Así que va a estar lejos de nosotros. Sí. Por mí que todos esos depravados sexuales carguen con todo esto. Y que todos los clientes de esa red se pudran en la cárcel. ¿Tú qué piensas, Benjamín? Sí. Sí, tienes razón. Necesito darme una ducha. ¿Sabes qué? No va a ser fácil jurarnos. No va a ser fácil. Pero lo vamos a jurar porque nosotros nos amamos. No. No, tú no me amas. Tú me odias. No, no te odio. ¿Tú crees que yo te perdonaría si te odiara? ¿O te ofrecería una nueva vida si te odiara? ¿O estaría dispuesto a criar una guagua que no es mía si te odiara? No. Me da lo mismo, me da lo mismo que tú seas una traidora, una infiel. Yo te amo. No. Yo te amo. Nunca me gustó ese monopuleado. Oye, mi amor, cuéntame. Una pregunta. Ya somos adultos, somos gente grande. Dime. Oye. ¿Qué es lo que tanto te gusta de ese hueón? Ah, plata nueve. El sexo, ¿cierto? Cuéntame, ¿cómo lo haces? ¿Cochino? Marco. ¿Tira mejor que yo? Marco. Dígame, ¿qué te hace cosas que yo no te hago? Marco, yo me siento bien. Ah. Tengo miedo. Disculpame por estar llamando desde esta hora. Eh, no, no, está bien, ¿qué pasa? Mira, hace mucho que no tengo ninguna noticia, ninguna novedad sobre Josefa. ¿Tú podrías decirme si ya llegó a tu casa? No sé, es que me quedo dormida yo, pero ella tiene llave y a lo mejor entró despacio para no molestarme. ¿Y podría asegurarte, por favor? Sí, ya, espera un poco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Maite? Maite. ¿Qué pasó? Gabriel, ¿sabes qué? No está la Josefa y no me ha contestado ni mensaje tampoco. Maite, tú puedes ir a la casa de la Josefa y, por favor, es urgente. Ya, sí, voy. Voy al tiro y te llamo de vuelta. Maite, ¿qué pasó? Es que la Josefa tendría que haber llegado hace un montón de rato y no me ha contestado ningún mensaje. Voy a verla. Te acompaño. No, no es necesario. No, no, te acompaño. Vamos a refundar nuestra vida. Mañana ni siquiera nos vamos a acordar de esta noche de mierda. Te vas a lavar la carita y todo va a estar bien. Yo todo esto que estoy haciendo es para salvar ese amor bonito que no estuvimos alguna vez. ¿Te das cuenta? ¿Ves que yo estoy dispuesto a hacer todo esto por ti? ¿Tú crees que Gabriel haría algo así? ¿Tú crees que ese güey estaría dispuesto a criar una hija que no es suya? ¿No? Yo te amo y nos vamos a olvidar de ese güeyón. La próxima vez que tú vuelvas a nombrar su nombre, no me va a costar nada cortarle el cuello. ¿Me entiendes? ¿Marco? ¿Marco, estás ahí? ¡No, no, no! ¡Cállate! Esto lo vamos a solucionar nosotros dos, ¿me escuchaste? ¡Marco, ábrete! ¿Estás fuera con César? ¿Saludando a ella? ¿Qué es esto? ¡Cállate! ¿Marco, estás ahí? A veces la violencia está delante de nuestras propias narices, detrás de las puertas cerradas de nuestros vecinos, de nuestros amigos, y la violencia más horrenda e inimaginable, ahí, a punto de estallar y hacerle daño a quienes más amamos. ¡Ay, se me quedaron las llaves! ¿Llaves? Sí, todos tenemos llaves. ¿Yo las voy a buscar? Es un juego que tiene tres puntitos azules, cada llave. ¿Tú sabes si Marco tiene armas acá adentro? ¿Armas? ¿Qué sé yo? No, no sé. Mente, espérame aquí, no entres por ningún motivo. Ya. ¿Qué estás haciendo? No, déjame. Todo va a estar bien, Trinidad. Siempre dices lo mismo. No tienes cómo saber. Sí tengo cómo saberlo. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque te tengo a ti. ¿Sabes que es verdad y quieres oírlo? ¿Oír qué? Que eres increíble. Mucho mejor que yo. Que tienes más visión, más talento y más sangre fría. Que eres inteligente hasta la crueldad. Que puede ser tierna y sumisa, pero también dominante e implacable. ¿Qué? Interesante. Interesante. ¡Suscríbete! 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 Mañana. ¡Marco! ¡Sí que estás ahí, está tu auto afuera! ¡Ábreme! ¡Maita, por favor, déjame descansar! ¿Te crees? Marco, tenemos que hablar, es urgente. Maite, por favor, estoy con una caña espantosa, estoy en pelota, no encuentro las llaves. Hablemos mañana, ¿ya? ¿Qué hacemos? Dile que nos vamos. Ya, bueno, pero oye, mañana sí o sí hablamos, ¿eh? ¡Importante! ¡Shh! Ya se fue la maite, calladita. ¡Shh! Ya, para de llorar. ¡Shh! ¡Shh! No, suéltame. Esteban, ¿qué te hizo? Suéltame. ¡Esta es mi casa, weón! ¡Ya me hiciste mierda! Cállate, me decón de mierda de cara te voy a meter, weón. Suéltame. ¡Esteban, ¿qué te hizo? ¡Suéltame! ¡Esta es mi casa, weón! ¡No! ¡No! Permiso. Dichosos los ojos que la ven, Carmencita. Está cerrada la barra, Pepe. Ya, pero yo no fumo, no veo. Si yo vengo por otra cosa. Oiga. ¿Cuándo va a aceptar usted mi invitación a salir? Eso no va a pasar nunca. No sea de ilusión. Pero no me va a decir que usted es casada. Yo... no veo ningún anillo. Tan difícil es que me dé una oportunidad, Carmen. Usted es muy bonita. Yo no entiendo para qué quiere estar tan sola en la vida. Mire, Pepe. Yo estoy sola. Y voy a seguir sola. No voy a salir con usted, ni con nadie. Porque yo no tengo corazón. Yo estoy muerta por dentro. Así que mejor vayas. Lo lamento, Carmen. Yo no quise hacer una molestia. Y espero que el tiempo pronto sane ese dolor suyo que tiene. Ya, vaya, vaya. Ya, me voy. Pero voy a andar por acá cerca. Oiga. Cocino, lavo, plancho. Tengo buen carácter. Soy protector. Vaya, vaya, vaya. Tancho, carajo, Carmencita. Oye, ¿por qué no le aceptaste la invitación al Pepe? Y ese cabro es muy buena persona. Y es separado, ¿ah? No te crees. Es separado. Tiene dos niños. Buen papá como él solo. Sí, sí. Él puede ser todas las maravillas del mundo si el problema no es él. El problema soy yo. No. Yo soy como una cáscara por fuera que por dentro está vacía. Aquí lo voy a hacer perder el tiempo. Ay. Pero las cosas que dice una cascarita vacía. Así no va. Así no va a avanzar. Él la vía. No va a encontrar nunca nada. No. No quiero avanzar ni quiero encontrar a nadie, Elvin. No quiero. ¿Qué? No le había contado, pero... ¿Qué pasó? El caso de la Dani volvió a cero. ¿Ah? Ese hombre que supuestamente estaba preso y la había matado no es el asesino. Oh. Entonces no me queda más que resignarme y una vez más no saber qué pasó con mi hija. Seguir la incertidumbre. Seguir sin saber qué pasó. Ay, ay, ay. Por Dios. Pero se solucionará de alguna manera. No se preocupe tanto. Ay, si Diosito nos va a ayudar. Ese Diosito que usted dice no existe. Ay. A mí me abandonó hace mucho tiempo. Y si existiera, a nosotros no nos toma en cuenta. Eso está claro. Tranquila, Josefa. Tranquila. Ya estamos aquí. Me voy a matar. Yo pensé que me iba a matar. Pero si yo jamás te haría daño, mi amor. Yo te amo. Suéltame, weón. ¿Lo viste consumiendo, weón? Sí, weón, querí. No eras mi amigo. Yo nunca he sido tu amigo, weón. Cuéntale, cuéntale que estábamos conversando. ¡Cállate, weón! ¡Cállate! Camina. Josefa, te vamos a llevar a un lugar para constar las lesiones. Camina, 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 camina. ¿Qué ha sido usted? ¡Ay, weón, weón! ¡Ah, weón! ¡Ah! ¿Qué haces de weón en mi casa? ¡Ándate aquí, maricón de mierda! ¡Ándate de mi casa, cacho! ¡Ah! ¡Josefa! 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 ¡Tómalo! ¡No, no! ¡Qué obvio! Desgraciado, maldito desgraciado. ¡Josefa, mi culpa! Perdóname, mi culpa. Se volvió loco. Se volvió loco y sabía... Gabriel Marcos sabía que mi hija no es de él. Siempre lo supo. Papá. Desgraciado. 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 Sáquenme de aquí. Tranquila, tranquila. Ya se me llegó. Vamos. Ya, tranquila, tranquila, tranquila. Vamos despacio. Vamos. Vamos a bajar. Venga. Venga, venga. Cuidado con los besos. Sí. Ya, venga. Tranquila. ¿Puedes terminar? Vamos. Cuidado. Cuidado. Sí, sí. Sete con la I mientras tanto. Tú tienes que descansar y relajarte. Perdóname. Yo voy a buscar las llaves del auto de los documentos para que vayamos a poner la denuncia. ¿Sí? ¿Qué pasó? Después te explico, Chancha. Lo más importante ahora es ir a constatar lesiones. Sí. Todo va a salir bien, Josefa. ¿Estás bien ahí? A ver, Gabriel, ¿cómo lo hacemos? A ver. Yo la voy a llevar a la clínica y yo creo que los compañeros de Feliciano van a revisar la casa. Sí. Así que va a ser necesario que alguien esté acá. ¿Ok? Está bien. Es que yo no la quiero dejar sola. La Josefa. La Josefa nunca más va a estar sola. Está bien. Chancha. Vamos. Vamos, vamos. Anda, acompaña a tu mamá. Tranquila, vamos. Maite, necesito la llave de tu... Sí, te la traigo al tío. Vamos, vamos, vamos. Tranquila, tranquila, tranquila. Perdóname. Josefa, perdóname. Perdóname. Perdóname por ser un imbécil, por no estar contigo, por todas las veces que te he fallado. Perdóname. Perdóname, amor. Vamos a salir de esto. Te prometo que vamos a salir de esto. Tranquila. No. ¿Cómo estás? ¿Las mismas caras de siempre? Sí, claro. Sí, sí, claro. Buenos días. Marco. ¡Marco! ¿Qué mierda de qué? ¿Qué? ¿No te acordáis? No. No. Pasaste la noche en el calabozo. Te tuve que arrestar anoche porque agrediste físicamente a tu mujer embarazada de siete meses. Un delito fragante y además con testigos, entre ellos, un comisario de la PDE. ¿Te vais acordando ahora o necesitas más tiempo? ¿En qué estáis pensando, Marco? Tú no entiendes. Tú no entiendes nada. Ilústrame entonces. Dime tú qué es lo que no entiendes. Fue un accidente. Nosotros estábamos conversando con la Josefa y... ¿Cómo está ella? ¿Ahora te importa cómo está ella? Pero claro que me importa si es mi mujer. Yo la amo. Es lo más importante. Es lo único que tengo en la vida. Ya, ya. ¿Y qué pasó entonces, weón? ¿Posesión demoníaca? ¿Te parece chistoso, weón? ¿Estás gozando esta wea de juzgarme? Déjame salir. Necesito ir a verla, weón. No, no, no. Eso no puede ser, Marco. Feliciano, mira. A lo mejor yo perdí un poco el control, pero... ¿Pero qué? ¿Ah? ¿Pero qué, weón? ¿Por eso le pegaste a tu mujer? Que más encima tiene siete meses de embarazo, weón. Ella me está engañando. Lleva meses engañándome, weón. Nosotros estamos pasando por un momento difícil como pareja, pero ya lo vamos a solucionar. Ah, pero puta, weón. Hubiera partido por ahí, po. No estaría ahí aquí adentro. Tenís toda la razón, po. Claro. Claro. Cuando te engañan, eso lo justifica todo, po. Vamos a pegarle a una mujer que está embarazada porque te está engañando. Muy bien. Muy bien. Te encanta juzgarme, weón, ¿cierto? No. No, fíjate. No me encanta, no lo disfruto, no. Nada de eso. Simplemente hago mi trabajo. Para eso está la policía, para eso está la justicia. Para defender a la gente que no tiene la capacidad de hacerlo por sí sola, como tu mujer. Para diferenciar entre el bien y el mal. ¡Sácame! ¡Sácame superhéroes! Mira, y no tengo ningún problema, concha tu madre, en juzgarte. No tengo ningún problema en juzgar a un weón que es capaz de pegarle a su mujer. Y que más encima está esperando un hijo tuyo. Ah, divertía la weá. ¿Te parece chistoso? ¿Por no tenés idea de divertir la weá? ¿Sabes qué, Marcos? Es lo único atinado que te he escuchado, weón. Efectivamente no tengo idea de la weá. Porque por más que lo pienso, no soy capaz de entender cómo una persona es capaz de hacer algo como lo que hiciste vos. Déjame salir. Feliciano. Déjame salir, po. Lo siento, Marcos, pero eso no va a pasar. Ahora sí podríamos aprovechar el tiempo en otra cosa. Explícame, weón. Explícame, weón. ¿Qué pasó? Explícame qué pretendías, qué querías hacer después, qué hubieses hecho si la Maite y yo no llegábamos. ¿Qué pretendías? ¿Matarla? ¿Matarla a ella y después matar a Gabriel? ¿Ah? ¿Qué es eso que querías hacer? ¿Qué hubieses hecho, madre? ¡Ándate de aquí con ese tu madre! ¡Ese no me voy a sacar! ¡Ándate de aquí, weón! ¿Qué? No tenemos nada más que conversar entonces, Marcos. ¡De aquí, feo culiador! ¡De aquí, feo culiador! ¿Qué pasó? ¡Qué esquisito! Gracias. Están con hambre, parece. Me comería un buey asado entero, con papas fritas. ¡Qué rico! ¿Está delicioso, no quieres, Ignacio? ¿Qué les pasa? ¿Cómo es que qué nos pasa? El día está lindo, está la familia. ¿Acaso te molesta que los papás estén felices? Demasiada información. Yo me voy al colegio. ¡Pero, uy, que entusiasmo! Come algo primero. Ignacio, acuérdate de lo que hablamos, va en serio. Sí, mamá, del colegio a la casa, por la reclusión nocturna, si sé. ¿Llevas la billetera con cadernas? No, no, esto no es broma, Ignacio, de verdad. Sí, tengo que dejar que las instituciones funcionen. Que hagan lo suyo, ya. ¡Aleluya! ¿Quién viene a esta hora? Maite, Dominga, ¿quieres tomar desayuno con nosotros? Eh, Clarita, ¿por qué no me mostres la bicicleta nueva que te compraron tus papás? Ya. ¿Qué pasó? Marco está preso. Aló, Gabriel. Al parecer estás muy ocupado. Pero no te preocupes, seré breve. Si no te sigue interesando nuestra misión, pues déjame decirte que a mí sí. Es más, concretaré nuestra primera parte del plan hoy mismo. Si te interesa, me puedes contar. ¿Vaya a salir? Hola, hola, hola. Sí. ¿Y tú? Eh, ya terminaste de garretear y pasar la caña. ¿Vas a trabajar hoy día o no? No. No soy capaz de trabajar. Avisé que me sentía mal, así que voy a trabajar desde acá a la casa. ¿Vale? ¿Ahí? Igual te quería pedir perdón por el jugo que te di anoche. Me parece que el postca no es lo mío. Y también por lo que pasó con mi amigo. Vi que te pusiste incómodo, no sé. Me gustaría conversar contigo. Bueno, conversemos. Ray, tenemos que hablar. Es urgente. ¿Qué? 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 Gracias. Oye, ya, pues hasta cuando chucha me van a tener encerrado acá, güey. ¿Por qué? ¿Tenía algo muy importante que hacer, güey? No, sé que estoy feliz. Estoy feliz de estar acá, encerrado, esperando que a vos se te canten las pelotas a carne, güey. Pero qué irritado, Marco. Tenés mucha rabia. Paranoia, quizás. ¿Tú sabías que yo antes de estar en homicidios trabajé harto tiempo en antinarcóticos? Tenía idea de eso. Me importa una raja, sabía. Sí, me imagino. Te lo digo porque ya he visto a mucha gente como tú, güey. Todavía debes tener cocaína en la sangre, me imagino. Así que dime. ¿Cuánto consumes? ¿Lo sabe tu mujer? ¿Tus amigos, quizás? No. En realidad, Marco, ¿qué me importa a mí eso? ¿Para qué me meto en eso? Yo sí. Es tu cuerpo. Es tu vida, ¿no? Cierto, sí, güey. Es mi cuerpo. Nema, güeyón. Es que cuando tú decides golpear a una mujer que más encima está embarazada, ya no es tu cuerpo. Ya no es tu vida. Es mi problema y es mi trabajo. Y no hay güeya que odie más en la vida que los maricones que golpean a las mujeres. ¿También? ¿También pasó algo? Sí, no te preocupes, no pasó nada. Ya, discúlpeme, me quedé dormido en el sillón. Sí, yo vine a informarte sobre la situación de Josefa. Dígame, dígame. Su hija está bien y a pesar de los golpes, la salud del bebé no se vio afectada. Y ella, a pesar de todo, no tiene huesos rotos ni hemorragias internas, así que está bien. Qué bueno, dentro de todo es bueno, ¿no? Ahora, emocionalmente, la situación es mucho más compleja. Ella va a necesitar mucho apoyo para poder recuperarse. Y lo primero es esto, que tomes este papel. ¿Qué es esto? Es un certificado de contratación de lesiones. Lo que tú tienes que hacer con eso es ir a hacer una denuncia y pedir una orden de alejamiento. Entiendo, lo vamos a hacer lo antes posible. Josefa, Josefa, tranquila, 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 tranquila. Qué bueno que estés despertando, Josefa. Mira, yo le estaba dando una buena noticia a Gabriel. Tu bebé no corre peligro y tú tampoco. Las dos son personas muy fuertes. Ya. Pero lo más importante que le estaba diciendo a él era que... tienes que estar tranquila. Por lo que veo, vas a estar muy bien cuidada y fuera de peligro. Tienes que ser fuerte, Josefa. Y mantener la interesa por ti y por tu hija. ¿Bueno? Sí. Gracias. Los dejo. Vuelvan un rato. Gracias, doctora. Es disfrutando esta hueá, ¿sí? No, ¿cómo se te ocurre, hueón? Ya te dije, me dan asco los hueones como vos. El recifro, ¿cuánto se puga? ¿Cuánto mierda me voy a sacar de acá? ¿Ah? Marco me extraña. ¿Dónde quedó la buena onda? Esa amistad que estaban haciendo entre nosotros. ¿Por qué te esforzaba ahí tanto en caerme bien? Cuéntame. En realidad, tranquilo, no es necesario. Ya vamos a volver a eso. Ahora lo que me interesa saber es cómo empezaste. ¿Cómo empecé qué? ¿Cómo empezaste a agredir y a pegarle a tu mujer, tu idiota? ¿Por qué crees que estáis sentado acá, hueón? ¿Ah? ¿Cómo parte todo? ¿Con un portazo? ¿Un grito? ¿Golpes contra la pared? ¿Quebrando un plato? ¿Un vaso? ¿O la típica? No quiero que salgas vestida así. ¿O me equivoco? ¿Ve a hacer terapia, hueón? No, ¿cómo se te ocurre, hueón? Yo no soy terapeuta. Estoy lejos de eso. Es más, para que tú estés sentado aquí, en esta mesa, conversando conmigo, es porque ya es demasiado tarde para hacer terapia, Marquito. Yo no quiero que cambies, Marco. Yo no quiero mejorar tu psiqui. Lo que yo quiero es verte con una orden de alejamiento y ojalá preso, porque eso sería lo justo. Y asegurarme de que no le vuelvas a hacer daño a nadie más. Bueno, hazlo entonces, po', hueón. Vete me preso, pero para con la hermana, esa hueona. Sácame de aquí, no quiero estar mal en esta hueá. No, Marco. Esta conversación, viejito, está recién comenzando. Tengo muchas preguntas y preguntas muy importantes que hacerte todavía. Amor, amor, perdóname. Yo no debí dejar que esto pasara por ningún motivo. Te amo. Te amo, Josefa, perdóname. No me pudo sacar su ojo. No paro de verlo. Te volví loco. No sé que me iba a matar, Gabriel. No sé que me iba a matar a mí y a nuestra hija. Sí. Lo siento tanto. Lo siento tanto, amor. Si no llega Feliciano y la amadía, no sé qué hubiese pasado. Tranquilo. Josefa, por fin. Por favor. Mi suave. Amiguita preciosa. ¿Estás segura? Ya pasó todo. Amiga, tranquila. Te prometo que no te vamos a dejar sola. ¿Y tú? ¿Se puede saber qué estás haciendo tú acá? Perdóname, Gabriel, pero tú no tienes que estar acá. Lo mejor es que tú te vayas ahora. Para con el café. ¿Por qué es la chucha? Para con esa huevada. Me estáis torturando, huevón. Me estáis torturando. Me estáis cagando mis derechos humanos. Te voy a demandarme. ¿Escuchaste? No tenía ni idea que revolver un café era un delito. Métete tu café por la raja, tu huevón. Llevo horas sentado en esta huevada. Sácame de aquí, huevón. Mira, Marco, yo creo que tenés problemas bastante más grandes que estar esperando un par de horas, huevón. ¿Así es como trabajás tú? Tenés encerrada gente inocente durante horas. Te dan un polo por esta huevada. ¿Gente inocente? Qué buena es esa. La voy a anotar. Ya, oye, ya. Lo que quiera. Esta es la brigada de homicidios, tonto huevón. Yo no he matado a nadie. La cagué. Tengo la zorra en mi vida. Pero yo no he matado a nadie. Sácame de acá, huevón. No. ¿Te parece poco a ti? No. No. La cagué. No me parece poco, pero no he matado a nadie. Hablemos de otra cosa, entonces. Alivianemos un poco la conversa, ¿te parece? Hablemos de... prostitución infantil, pedofilia, estupro. ¿Qué es esa hueá? Niñas chicas. Muy, muy chicas que son sacadas de su casa con la ilusión de hacer plata fácil y rápido para poder salir de la mierda de vida que tienen. Como el caso de Daniela Solís. Yo sé de qué chucha estás hablando. Yo creo que sí. Yo creo que sí, Marco. Por algo Roberto Galájera, tu socio, ¿no? Pero ese hueón me intentó matar a ti, güey. Pero eso es lo que dices tú. Conveniente, ¿no? Muy conveniente, Marco. Todo esto es muy conveniente. No sé qué mierda está ahí hablando. Por eso estabas ahí tan nervioso. Por eso le sacaste la cresta a tu mujer. No sé qué está ahí hablando, güey. Yo creo que sí, yo creo que sí. Sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Hablemos de alguien que yo creo que tú conoces muy bien. Hablemos del señor Rojo.